Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be Free Y hoy estamos en Heroes of Might and Magic 6 Y este es el episodio número 10 De la tercera campaña del primer mapa Bueno, el primer mapa de la tercera campaña Que queda mejor Y bueno, estamos a punto de recuperar este castillo Que nos habían quitado el señor azul, el nuevo enemigo Y nada, vamos a pasar turno Vale, vamos a recuperar Bueno, no, 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 no vamos a recuperar Iba a coger y va a... No, no, mejor lo dejamos así Vale, pasamos turno Ha aparecido por ahí, no me digas que por ahí hay otro castillo Venga ya, hombre, no me digas eso, no me digas eso Vale, vamos a recuperar este castillo Ahí estamos Vale, vamos a atacar Han reclutado todo lo que había esta semana ahí No sé si ir a atacar directamente Y que el otro me traiga las tropas Porque si no va a ser algo peligroso Vamos a ver Yo lo primero que mataría Al con este que puedo matar Aquí 7 o 8 Y aquí de 1 a 2 A ver si me cargo de esos 2 Perfecto Con esto me cargo 21 Y ya no me quitan nada Bien Y voy a poder construir algo en el castillo Que siempre me gusta construir algo Vamos allá Sí, sí, tú ponte ahí Yo también Perfecto Ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Vais a ver la muerte de dos personajes En estos momentos Cómo me encanta lo del saetero Vale No hay manera de darle a los... No A ver si le puedo dar a los 3 Ahí ¡Ostras, no! ¡Le he dado a los 3! ¡Venga, ya! ¡El saetero asesino! ¡Qué bueno! Bueno, recuperamos esto entonces Yo digo Creo que sería conveniente Es que tengo muchas cosas Es que no sé qué castillo Tengo que conquistar Ahí no He dado esto y no Y quería darle a esto Fe cuestionada Objetivo Derrotar al Barón Jorge Vale, tengo que derrotar Vale, pues en un principio Lo que tengo que hacer Sí o sí Vale Va a ser algo muy sencillo Y escoger Creo, ¿eh? No Aquí ahora estoy hablando por hablar Lo primero que voy a hacer es Esto Ahí estamos Vale Me voy a ir A donde está mi querido héroe Ahora Digo ¡Ostras! Digo No tengo héroe No sé por qué se me debe hacer castillo Pero bueno Vale, ya tengo esto Vale Salgo de aquí Cojo Hago ma... No Hago magia Vale Y me quiero ir a este castillo Para pasarle tropas Y de paso Voy a ir explorando las cosas Me da tiempo a... Y casi Pero en el siguiente turno Sí Y por aquí ya lo tenía todo Me las esconde Perfecto Genial Ahí estamos Le voy a pasar todas las tropas Voy a eliminarle Todo lo que tenga Menos un castillo Ahí estamos Y tú vente para acá A conseguir esto Vale Y tú de mientras Vamos a ir a por él ¿O no? No vamos a ir Aterando a por él Si yo pienso que es una tontería Voy a ir aquí Porque yo Quiero los grifos La mejor manera Es hacer esto Vale Si con esto salgo Ahí Entonces Con el que había aquí ¿Dónde salía? Vaya tela Ahora me acaban de dejar Atontado Vale Vamos a ir a por estos Insignificante Es que No creo que haya mucho rival aquí Creo que Me parece que La mejor idea En estos momentos Es hacer lo que había dicho No Es que no me fío No me fío Y prefiero hacer eso Con este Me iré abajo Exploraré Vale Voy a coger esto también Y va a ser lo mejor Paso turno Ahí estamos No he visto a ningún Enemigo Vale Con este Cojo lo de mascota Al destino Entonces Me voy a ir aquí Voy a explorar Todo lo que pueda Por ahí abajo Vale Y con este Mi intención es Coger y conquistar Todos los castillos Menos el que haya Ahí abajo Vale Y si él intenta Ir a por mí Pues que lo intente Pero yo conseguiré Muchas más tropas Y eliminándole Casi todo lo que tenga Pues mejor 142 142 38 Bueno Yo creo que son factibles Esos números Aunque Son rivales fuertes Vamos a ver Me los cargo Me los cargo Todos Pues nada Le doy a este Quinto 4 Y con este Me cargo los 38 Vale Ahí estamos Perfecto Espérate A final de turno Que se muevan ellos Ahí estamos Gente puede darle a este De 102 a 138 Vale Vamos a hacerlo así Esperemos que los mate No los mata Y Me han quitado dos Vale Los voy a curar Ahí estamos Después con este No sé yo Voy a cargarme Estos 4 Para segurarme Puede más el tiro Vale Bien 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 Y ahora con este Si que se puede cargar A estos 25 Vale Perfecto Oye Pues llevo Llevo muchas tomas Eso es algo Eso sí Hay que Tenerlo en cuenta Llevo casi Ah ya de De los primeros He pensado que es uno De los primeros mapas Vamos a ver Ahí estamos Y este Escudo Quebrantable Más 6 A la defensa física Llevaba algo Pero no me acuerdo Que era Ah el arco No voy a dejarme el arco Si porque Sobre todo para Vale Más 5 de esto Y aquí Es que no hay nada Pues nada Voy a conquistar esto 31 41 Vale Perfecto Si 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 Otro castillo No me lo creo No me lo creo Este mapa Lo tengo más que controlado En estos momentos Vamos a ver A quien puedo Es que es Es que es tontería Que daña a alguien Voy a matar A esto Primero Vale Tú espera Final de turno Aunque es una tontería Tú también Pero no es una tontería Ahora veréis por qué Vale Tú sales aquí Esta se pone defensa La voy a pegar ahí Se hace para hacer algo Sabéis Con estos Me los cargo Joder A ver 695 Es una brutalidad Lo que llevo Tú Deféndete Ya está Ahí estamos Perfecto Yo no acepto Las puestas aquí Yo sé para qué me servirá Pero Me hace gracia Para que veáis Creo que El planteamiento Que hice De estrategia Estuvo bastante bien Intentarlo Tenerlo todo Antes de Ah No puedo No llevo Pero aquí No Me voy a quedar aquí Ahí estamos Vamos a ver ¿Qué puedo construir aquí? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! Eso me va a ir de maravilla Sinceramente Para aquí voy a construir Esto Oye, en el otro Podría comprar Artefactos No No puedo comprar artefactos O le voy a dejar Este Aquí Me parece que no tengo Héroes para No, no tengo nada Vale Y este Que vaya Explorando un poco Y así Sabré Lo que me puedo Encontrar Ahí abajo Que eso También es Muy importante Vale Pasamos turno Vienen a por Mí Estaba claro Paso por aquí Aquí hay Enemigos Hay muchas cosas Interesantes Aquí Ah, puedo coger esto Bien Vale, y aquí ¿Qué me encuentro? Me encuentro a este Y a este ¿Puedo matar a este? Seguro Y tanto Antes de que Se junten los dos Vale Vale, entonces A mí me interesa matar Estos 95 Lo primero Sí Ahí vamos 95 primero Perfecto Esperamos A final de turno Esperamos A final de turno Que se muevan ellos Me van a atacar Ahí estamos No, no, sí Muévete Muévete Vale De 68 A 111 Y 90 No voy a cargar A estos 90 Para que no cure nada Ahí estamos Y este Que se cure A sí mismo Vale Y bueno No puedo atacar Pues nada Y esto Se carga A los 94 111 Y me voy a asegurar Un poquitín más Matándote a eso Ya veis Pero bueno Por si acaso Perfecto Vale, bien Bien Sin perderlo Paz A saber lo que lleva Ahí estamos Hubiese sido Mucho más difícil Si estuviesen en Oh Y es level 8 Pues nada Por él Ahí estamos Perfecto Oye Sí, sí Ya puede llevar Varios De todo Vamos a ver Los primeros Que deben de morir Son estos 144 Eso está más que claro Y estos Les voy a dar Un toquecito Ahí estamos Estos 144 Muertos Oh Casi me cargo A estos también Bueno Me han quitado ya 13 Vale Esperamos al final de turno Esperamos Al final de turno Vamos a ver Que se muevan ellos Aunque van a curar A estos Bien Bueno A estos 6 Aquí hay 18 Llevan mucho más 167 Y 34 Venga Tú Tú mueve eso Bien Entonces Oh Voy a hacer otra cosa Voy a hacer esto Que no me ataquen Ahí estamos Perfecto Quedan estos 34 Pero que los voy a apagar De una manera Muy apetipórica Como digo yo Esto es tontería Pero estos Voy a ir Mando estos Para que se vean curando Vale Estos 44 Mando así Perfecto Este Podría hacer así Si Puedo hacer así No creo que lleguen Se van a poner a curar Vale Me cargo a este De esta manera De este Me lo voy a cargar De esta otra Ah No me lo cargo He sido Visto Vale Venga He sido Tonto He sido Muy tonto Bueno Voy a perder Unas cuantas Tropas Por tontería De la mía Pero bueno Eh ¿Puedo cargarme Estos 12? No Vale Vamos a hacer esto Tú te esperas Al final de turno Tú te vas a poner Aquí Y te vas a curar Vas a proteger A este Vale Entonces Tengo 3 Y tengo 6 Voy a currar Estos 6 Están 4 Vale Según como se pongan En el próximo turno Están muertos Vale Genial Es que soy listo Bueno Pero me cargo A estos 136 Así Vale En el próximo turno Incluso Voy a bajarle Esto Un poquitín más Ahí estamos Voy a esperar A final de turno Voy a esperar A final de turno Voy a esperar A final de turno Maldito Quería curarme Pero se ha huido Oh Yo he perdido 25 Al final Con la tontería Que hago Aquí hay otro Voy a ir a por este Si Y pasamos turno Este está aquí Cae ahora Consigo esto Vale Y entonces Ya solamente me quedaría Un castillo Que debe de estar Por ahí al fondo Que no había visto Claro Teniéndolo todo Ya controlado Lo tienen bastante difícil Primero que voy a matar Es este Ahí estamos He perdido 25 Por la tontería Del siglo Si me hubiese curado Antes Vale Dos Vamos a ver Ah Ha sido una lástima Ha sido una lástima Bien grande Pero bueno Son cosas Estas así Que pasan Y uno no se da cuenta Vamos a ver Puedo matar A estos 80 De esta manera Tú te vas a curar Aquí no voy a perder nada Pero no obstante Tengo la partida ganada Lo que quiero es hacer El mapa de los huevos Para ver Así de claro Tener Hacer el tema De los huevos Vale Voy a ir aquí Y conseguir Todo lo que pueda De artefactos Etcétera Porque ya sabes Que me lo paso De un sitio a otro Entonces me viene muy bien Vale Vamos a construir aquí Y hemos dicho Bueno lo único que queda Esto Perfecto Y aquí vamos a construir Esto me daba El inicio Llena hasta el rango 1 No Creo que lo suyo Es esto Vale Vamos a hacerlo así Vamos a ir descubriendo Por aquí Aquí hay una mina Vale Vamos a ir Uno por uno Vamos a ver Este Por aquí Aquí hay un héroe Vale Ya he encontrado El de esto Vale Vamos a ver Y tú Tú que estás Vale Vas a descubrirme Toda esta parte Ahí tenemos el héroe Insignificante Alta Vale Espérate Ahora mismo es Insignificante Y alta Cuidado Porque tiene Tiene Tope de 100.000 De todo A que si Me interesa Tenerlo Todo 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 Lo posible Vale Porque si no Puede ser esto Una locura Vale Necesito muchas más tropas Vale De acuerdo Vamos a seguir por aquí Por aquí Se divide Vale Llegamos aquí Bueno Llegaré aquí Vale Perfecto Pasamos torno Aquí nada Tengo que regresar Por aquí atrás Vale Me la voy a conseguir Llegarar No voy a subir Por estos sitios Porque no Ahí Vamos a atacar A estos Me preocupan Los 53 Los 11 No tanto Porque los 11 Me harán poco daño Sinceramente Y quizás Tener clip Es Interesante Como habéis visto Es alta Aún Tengo aquí 53 Y estos ¿Cuántos me matan? De 7 a 8 Vale Y este Claro Si hubiese hecho así Me hubiese cargado Los dos Bueno Pues nada Me voy a cargar A estos 53 Ya en el próximo Turno Me cargaré Todos los demás Vale Le han quitado 15 nada más Vale Vamos a esperar No vamos a defender Básicamente Porque es tontería No creo que salga Locura Pero ya he disparado Si sale Me próximo turno Ya me encargaré De ellos Vale Con esto No vamos a hacer esto Ahí estamos Perfecto No Esto lo voy a dejar A final de turno Estos son los que van a atacar Pero lo que voy a hacer es A estos 12 Bájale la moral así Bueno Bájale la moral Ya me entendéis Vale Ahí estamos Se cura Estos 50 no van a salir Bien Entonces Eh Tú te defiendes Yo creo que 4 Sé que se los carga Bien Vale Pues ya tenemos Otro conquistado Quedas ante uno de ellos Y bueno Que me conquiste un castillo Tampoco me preocupa mucho Vale Pues vamos a ir Anda O sea que hay otro Quedaban 2 Vale Vamos a por este ahora Si señor Me voy a forrar Vale Tengo Solo en un castillo Tengo de Construir Perfecto No voy a mejorar las cosas Solo voy a ir haciendo Todas las cosas Que pueda Déjalo todo construido Claro Ahora cada semana Bueno Ha contratado Un héroe Karloff Ya me he enfrentado A él Pero Tiene muy pocas cosas Bueno Es que nada No tiene casi nada Genial Genial Y ya Tendremos Completamente El mapa controlado Él Aunque Intente ir a por un castillo mío Podré rechazarlo Fácilmente Pincho yo Y eso es lo que me interesa Él me va a pegar Una vez Vale Esperemos que no haga una magia Que De estas que me dé A Gracias por el físico Vale Perfecto Si Tú sal Tú sal Tú ahí Cúrate Vale Con este Lo mato Ahí estamos Esta se cura Perfecto Y ya En este turno Me cargo Esos 22 Y Se finí Oye Me ha salido Perfecto Pantalla Perfecta Oye No Hay que decirlo Hay que echarse Sus méritos Cuando uno Se lo merece Bien Genial Vale Vamos a ver Este castillo Que tiene Que Hay que construirle Cosas También Oh Y también tiene esto Perfecto Así me voy a poder mover Rápidamente Entre unos y otros Tengo para contratar Y está todo mejorado Ojo Jeje Pues me parece que Voy a coger con este Vamos allá Vamos a entrar aquí Y vamos a contratar Todo esto 219 Vale Fijaos Es que ya tengo Algo muy vasto Vale Pues empezaremos Por todo lo que me dejé aquí Esto Ya visitado Vale Vale Entonces Me falta Estamina Estamina Vale Esto Estamina Y esto Y a lo mejor Me viene mejor Irme desde allí Que no hacer todo este redondel Si También Pues nada Me voy a ir Aquí Vale Y desde aquí Ahora si Empezaré por este Porque Todo esto Ya está hecho Vale Perfecto Entonces Si empezaré por aquí Empezaré a recoger Todo lo que me haga falta Bueno Todo lo que me haga falta No Ya me entendéis Y este no va a salir por aquí Entonces lo que le voy a hacer es Taka 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 tam Y lo llevaré al Mejor Al mejor castillo que tenga Vale No sé en qué castillo Lo ha quedado Ahora lo miraré ¿En qué castillo ha quedado? No lo veo Ah vale El de aquí abajo Vale Y me parece que estaba casi todo completo ¿No? Pues genial Si es así Vamos a verlo A ver Este castillo Como está ¿Le falta construir algo? No Está todo completo Genial Pues en este Se queda Y así Va repartiendo Las tropas Etcétera Que nos va a venir bien Y nada ¿Voy a hacer el último turno? No No Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Porque ya llevo 25 minutos Bueno Más de 25 minutos Ya me conocéis Y nada Como siempre Gaming to be free Jugamos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compártelo con toda la gente Añadid los favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!